Hola, bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos con un vídeo de física, de dinámica para preparatoria. En este caso ya entraremos a ver lo que es equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Bueno, tenemos el siguiente problema donde tenemos que está una parte rígida sosteniéndose por dos cuerdas que están en tensión y estas cuerdas sostienen y mantienen suspendida a una bola de 800 newtons. Tenemos ciertos datos del problema ahí. Entonces, vamos y nos piden que la magnitud de F para que la bola esté en equilibrio es, entonces necesitamos primero conceptualizar qué es estar en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio se dice que debe de cumplir el primer requisito, el equilibrio, digamos como inciso A, equilibrio estático. Es decir, que la bola debe de permanecer suspendida. Este equilibrio estático está de la siguiente manera. Tenemos que hacer que la sumatoria de las fuerzas en X sean igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y también sean igual a 0, para poder lograr la condición de equilibrio. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Tenemos aquí que primero necesitamos pasar esto a un diagrama llamado diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre de la siguiente figura. ¿Cómo hacemos un diagrama de cuerpo libre? Lo único que hay que hacer es poner un plano cartesiano y ubicar siempre en el centro el nudo donde están amarradas las fuerzas. Tensión 1, tensión aquí, este es el nudo y esta es la bola. Por lo tanto, tendríamos que hay una fuerza hacia abajo, que es la de la bola, que tiene un peso de 800 newtons. Lo vamos a poner así. Este es el peso. Después tenemos una cuerda con esta tensión y otra cuerda aquí saliendo y ambas tienen de magnitud F. Lo voy a poner así, F como magnitud y sus ángulos son importantes. Si nosotros trazamos imaginariamente la línea aquí, donde me dice que este ángulo es el que vale 30 grados, por lo tanto, gracias a la matemática sabemos que las líneas paralelas que son cortadas por una secante hacen que su ángulo prácticamente se ponga de este lado. Y este ángulo también valdrá 30 grados. De igual manera, este ángulo tendrá que valer aquí 30 grados. Entonces, ahí está. Tenemos ahí nuestros ángulos de referencia. Ahora, si no quieren evitar aquí confusiones, recuerden que siempre todos los ángulos hay que tomarlos en cuenta con respecto al eje X. Entonces, quiere decir que el de 30 grados está bien establecido, pero este ángulo sería más bien si este de aquí mide 30 grados, el ángulo que sale desde el eje X hasta esta posición sería de si acaso 180, 180 menos 30 sería un ángulo de 150 grados. Lo voy a poner aquí. Y esta sería la magnitud F. Con esos valores importantes en el diagrama de cuerpo libre, vamos a pasar a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Tenemos aquí que este vector no tiene sumatoria en fuerza en X, entonces no lo pongo, pero estos dos se tienen componentes. ¿Cómo sacamos? Sería F, que es la magnitud, por el coseno de 30 grados, más F, que es la magnitud del otro vector, por el coseno de 150 grados igual con 0. Ahí está. Entonces, podemos sacar ahí rápidamente el coseno de 30 grados. Entonces necesitamos ahí la calculadora, sería 30 grados y a 30 grados le sacamos la función coseno. La función coseno nos da exactamente de... Vamos a ver, entonces el coseno de 30 grados nos daría, si no me equivoco, nos daría un valor decimal en este caso. Entonces ya sé que tengan ahí la calculadora, vamos a ver cuánto me da. No me cuadra esto, no funciona. Ahora sí, ya está. Entonces tenemos que la magnitud de F coseno, bueno, vamos a poner así, ahorita que reaccione un poco la calculadora, vamos a pasar a la sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual con 0 también. Entonces para descomponer las fuerzas en Y haríamos lo siguiente. Pondríamos la magnitud que es F seno de 30 grados, más la magnitud que es F seno de 150 grados, más la magnitud de este vector, que como me dice acá que tiene 800 newtons, me doy cuenta que nada más hay 800 newtons que circulan hacia abajo como fuerza de peso. Por lo tanto, en lugar de más tendré que poner menos 800 newtons, puesto que es una fuerza que está jalando hacia abajo. 800 newtons, bueno, ahí está, igual con 0. Ahí está, de esta manera. Y bueno, pues ahora sí, pasamos. Sería el coseno de 30, me da .8660. Ya sea que pongamos .8660, o simplemente la fuerza, y .8660 se representa como raíz de 3 medios, más F coseno de 150. El coseno de 150 me daría aproximadamente igual a menos .8660, en este caso. Entonces, acá, en esta parte, sería F por menos raíz de 3 sobre 2, igual con 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Con esta especie, podemos aquí, con esta especie de ecuación, podemos, pues, simplificarla, pero el resultado me va a dar automáticamente 0. Entonces, vamos a pasar con la segunda ecuación. Esta es la primera. Vamos con la segunda. El seno de 30 grados vendría siendo 1 medio. Entonces, ese 1 medio queda multiplicado por F. Ahí está. Más, o mejor dicho, lo vamos a simplificar. Pondríamos 1 medio de F, para no ponerlo así. Más, ahora, seno de 150 también nos quedaría igual a 1 medio. Entonces, sería más F por 1 medio, que sería 1 medio de F. Y esto es igual al menos 800, lo pasamos de ese lado, para que me quede 800 newtons. Ahora, simplificando, 1 medio más 1 medio me da 1 entero de F, que es la fuerza que me piden, y esto es igual a 800 newtons. Entonces, tenemos ya el resultado. Con la ecuación número 2, me sirvió para obtener la magnitud de F. La magnitud de F, para que esté en equilibrio, debe de ser de 800 newtons de tensión en cada una de las cuerdas. Es decir, ambas cuerdas deben estar 800, 800 en tensión con estos ángulos, y con un peso de 800 newtons, la bola se encontrará en equilibrio estático, en equilibrio traslacional. Bien, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes sociales, y regalarnos un like. Seguiremos viendo más videotutoriales de dinámica para preparatoria.